La organización de la marcha en rechazo a la deficiente gestión de Raúl Cieza Vázquez va viento en popa. Integrante del colectivo cívico José Leonardo Ortiz Despierta, precisaron que esta, programada para el 2 de mayo próximo, se motiva en los escandalosos actos de corrupción que han caracterizado la actual gestión municipal, los cuales a la fecha no han sido resueltos por el Poder Judicial, así como en los insospechados niveles de delincuencia, donde la población resulta ser la más afectada. Tenemos nuestra plataforma de lucha y hemos considerado, entre todos los que integramos este comité, presentar nuestra plataforma de lucha para decirle al alcalde que Leonardo Ortiz, un distrito tan pujante, con grandes ingresos económicos, se ve visto y envuelto en un caos, en el abandono, y no es tanto eso, caracterizado y catalogado como el distrito de alto índice delincuencial. Es necesario llevar a esta gran movilización, no para destabilizar la gestión de Raúl Cieza o del alcalde, es para decirle al alcalde que en los últimos meses de su gestión que le queda, sepa invertir los dineros del Estado y dé prioridad a las obras en los pueblos que han sido golpeados, olvidados y marginados. Más de 20 años que vive Leonardo Ortiz en esta postración y teniendo conocimiento que el gobierno central, a través de las grandes partidas económicas que lo hace a través del Ministerio de Economías y Finanzas, hasta el año 2012, el año pasado, ha llegado a un aproximado de 45 millones de soles y los Leonardo Ortiz en conjunto no saben en qué se ha invertido esa plata. Fiel a su estilo, Castañeda Hernández le exigió al burgomaestre poner las barbas en remojo, pues el distrito se ha sumido en el atraso y abandono y cuya responsabilidad recae en él, como sucede con la compra de motocicletas para implementar el servicio de serenazgo. Y muestra de ello es que vemos en un Leonardo Ortiz cada día más olvidado, más polvoriento, más desastroso. Es más, fíjate, se ha comprado 25 motos lineales para el tema de seguridad ciudadana y ya es más de un año, está en un caso arbitral, pero ¿dónde está la capacidad profesional del alcalde para que vigile ese comité que formó la compra o la adquisición de esas motos para que lo hagan de la manera más transparente? Frente a ese escándalo de supuesta sobrevaloración, porque esas motos chinas en el mercado común y corriente le cuentan por 3.200 soles, en cambio han sido cotizadas por esta gestión municipal de Raúl César Vázquez por la suma de 8.926 soles, casi 9.000 soles cada moto, y eso es un escándalo. Pero te lo aseguro que el que va a ganar va a ser el empresario, porque al parecer hay una complicidad entre el empresario y los funcionarios que tienen que ver en esta compra, en esta compra, porque los funcionarios que tienen que ver y los que conforman este comité de adquisición de compras, no son novatos, son expertos, tienen experiencia y vienen cuestionados de otras municipalidades. El regidor Aureliano Castañeda justificó que esta crisis municipal también se puede demostrar con el abandono de algunas obras. La mayoría de las obras, por ejemplo, tenemos la pavimentación de la Tanguantinsuyo, que tiene dos años desde que entramos, son con las justas cuatro cuadras y no se ha podido concluir, y se ha destinado un presupuesto. Vino las lluvias, ha contaminado, porque solamente en una parte ha quedado en el líquido asfáltico y en otra parte ha quedado solamente en el afirmado. Ha venido la lluvia, ha ensuciado, ha contaminado de tierra y de barro y de lodo, por lo tanto, fíjate, y hasta el día de hoy no terminan. Por ejemplo, tenemos las pavimentaciones de las calles Garcés, que los desagües colapsan, también ya va a tener año y medio, la calle España, la Ricardo Palma, Miraflores. Entonces, es una muestra clara de la incapacidad de gestión que está liderando Raúl Cieza y frente a un grupo o a una cúpula de funcionarios que de una y otra manera encubren esta mala gestión. Frente a eso, Leonardo Ortiz se pone en pie de lucha, hacemos de manifiesto y esperemos que la población sepa responder y se movilicen. ¡Gracias!